La tarde de este jueves se registró un incendio en un yonque ubicado en la comunidad de La Palma, municipio de Cuitseo, el cual solo dejó daños materiales, informaron a autoridades policiales y de rescate. El siniestro fue reportado al número de emergencias 911, así que acudieron los bomberos de Tarímaro, quienes combatieron la lumbre con chorros de agua a presión. Trascendió que las llamas calcinaron tres vehículos, varias llantas y piezas de automotores. La columna de humo alcanzó una latitud considerable. Luego de algunos minutos, los vulcanos lograron controlar la quemazón hasta que la sofocaron. Las fuentes comentaron que se desconoce cómo comenzó el fuego, informó la agencia de noticias Red 113.